En este momento estamos con ese convenio en continuación en la Liga Emerald Veracruzana, en el cual vamos a cambiar un poquito el formato del año pasado, porque tenemos muchos jugadores jóvenes que queremos que alcancen ese nivel en esta liga para poder pensar en ellos en la Liga Mexicana, porque tú sabes que Delfines es un equipo que no tiene mucho pelotero joven y es un equipo nuevo en la Liga Mexicana. La capacidad de los jóvenes les puede permitir pelear por ese puesto, y Delfines puede, vamos a decir, lo que está entre las posibilidades, porque es el equipo que más jóvenes tiene que meter a un pelotero joven, porque el que menos tiene.